Exnovia de Memo Aponte que la tenía oculta durante dos años sale a exponer a este chico que es actor de doblaje y todo este asunto de ser un infiel y de hacer polémicas fiestas donde terminaban en encuentros grupales, obviamente sin el consentimiento de esta chica. Nadie sabía porque él me tenía súper escondida, me tenía negada, pero pues ni modo, no puedes esconder una relación cuando ya llevas dos años con esa persona, ¿están de acuerdo? La relación de dos años que mantuvieron finalizó después de que Haddad descubriera varias situaciones de infidelidad que involucraban a Aponte en fiestas privadas con personas desconocidas. Además, Haddad aseguró que el actor tenía cuentas activas en aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para buscar relaciones casuales, pese a estar en una relación formal. Y bueno, asúmenle que esta persona seguía en Bumble en Tinder mientras andaba conmigo, ya me enteré de varias con las que me puso el cuerno, entonces pues sí, ¿qué les digo? Y bueno, en los comentarios le ponen manifestando para que te contacte un tal Freddy genial, sería buenísima idea. Y otras personas le dicen, factura con tu dolor, preciosa. Esto es verdad, pero si Memo Aponte siempre ha sido una red flag. Y bueno, después nos puso una serie de videos donde dice, por ejemplo este, hasta te disfrazaste por él y aún así te pusieron el cuernote. O sea, ya esta chica ya lo está tomando como forma burlesca y está mejor. Ya obviamente después de haber llorado muchísimo, porque ahorita les voy a poner otro video en donde nos cuenta que por favor ya paren, que ya dejen de mandarle evidencias de que le puso el cuerno. Porque pues ya, ya evidentemente ya se dio cuenta. Oigan, a mí no me gusta subir videos llorando y así porque siento que se ve súper drama mil, pero ahora sí ya no puedo y creo que sí necesito hacer un comunicado. Solo quiero decirles que sé que hay muchas chavas y niñas con las que mi ex novio me fue infiel. Solo les quiero pedir que por favor ya no me inscriban porque la verdad es que sí me está doliendo mucho, entonces. Y pues una vez más se comprueba que andar con influencer no les conviene a las chicas de ahora. Pues es algo parecido como en nuestra época que andar con músicos era tipo red flag. Y bueno, hoy en la actualidad los influencers son la red flag. Ahí lo vemos con la piscin, lo vemos con este chico y entre otros muchos más. No olvides suscribirte y nos vemos en otro video con mucho más chisme.